No vive mucho más la vida Si en las cosas más sencillas está la felicidad Menos mal que mucha gente, gente buena de verdad Esos que tienen de todo y no han perdido la humildad Uno vive mucho más la vida Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Salen, salen, salen Marcela, qué sorpresa ¿Sorpresa buena o sorpresa mala? Sí, buena, la sorpresa es buena Digo, que haya acá, cómo me encontró, cómo vino, cuándo llegó ¿Por qué no se debe hacer preguntas y para un poquito y me saluda, por ejemplo? ¿Tiene ganas de darme un abrazo? ¿Tiene ganas de darme un beso? Hola ¿Cómo va? Bien Qué alegría, a ver Hola, buena Pase, pase, pase Mis amigos, el mejor, el cacho Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? Bien, gracias Bueno ¿Qué dice, Mercedes? Llegó la hora de la verdad Béseme, Emilio Cómame toda Niña Violet Pero no te sabes No puedo creer No puedo creer No, no, no No, no No me puedo Pasito, pasito Pasito, pasito El cuello, el cuello Niña Violet Niña Violet ¿Qué haces, Dulcinea? ¿Cómo entras ya al cuarto? No, es que estoy buscando a la niña Violet ¿La niña Violet? ¿Cómo va a estar? ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué le pasa? Estoy muy dolorido Dulcinea, escúcheme Está la puerta cerrada No puede entrar, Violet Acá, al cuarto ¡Ah! Usted no la estará apañando, ¿no? Porque ella se da cuenta Cuando viene la hora de tomar las vitaminas Y se me esconde por todas partes Dulcinea, por el amor de Dios Retírese del cuarto ¡Ya! Perdón, no sé si te molesté ¿Qué estaban haciendo? Estaban ocupados a lo mejor ¡No! Nos estamos acá comiendo un loquecito ¡Sí! Chapullando un poco Como los muchachos, ¿no? Chapullando ¿De qué? ¿De la vida, por ejemplo? Sí, yo diría De las decisiones Que uno toma en la vida ¡Ah, qué bueno que diga eso! Porque yo quería Justamente hablarle De algún tema Que tenga que ver con eso Las decisiones de la vida ¿No? ¿Cómo no? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Chapullemos su casa? ¿Vamos? ¿Su casa no? No, casa no Porque si llego a hacer un revuelo Me gustaría un lugar tranquilito Así, no sé Tipo así Tipo el club, diga Tipo el club, muchachos Tipo el club ¡Ah, nosotros qué! Sí, vamos Muchas gracias Hasta luego, ¿eh? Permiso Toma asiento, Mercedes Sí, cómo no Ahí está Por ahí, la que más gusta usted Ahí está Bueno Ahí va Qué lindo verla Pero ahora quiero la posta a posta, Mercedes ¿Eh? Que la trajo de vuelta por acá Dígame Para mí, que está abajo de la cama Yo me voy a fijar ¿Qué? ¿Qué? Dije que no está en el cuarto ¿Qué hablo yo? ¿Qué hablo? Calmé, me siente 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 Me retiro Me voy a fijar al jardín ¿Cómo no me di cuenta? Está bueno No debe estar en el... Qué cabeza, la mía Permiso ¿Quiere que le acomode el cuello? Para mí es eso Es el cuello, no tiene mal No, no, no Está bien así Está bien así Permiso Adelante Vaya Vaya Me está matando No me está matando Usted me está matando Ya no doy más No doy más No puedo sostener más esta situación Yo tampoco No puedo más Yo no puedo creer Se va a tener que ir Se va a tener que ir en serio No, no me diga No me diga esto Sí, sí, sí Yo no puedo creer Esto está buscando la perra Y usted tiene a la gata Abajo de la cama Porque yo soy la gata Miau, miau, miau Me dice la gata Miau, miau, miau Corazón que mata Miau, miau, miau Me dice la gata Felina que deja Lo voy a extrañar, amado mío Me dice la gata Miau, miau, miau La verdad, Hilda No termino de comprenderte No, no entiendo ¿Qué? ¿Qué es lo que no entendés? No entiendo qué querés Qué pretendés Vos te das cuenta Que si todo el mundo sabe De lo nuestro Lo único que significa eso Son problemas Obstáculos Palos en la rueda Pero yo quiero creer Todo el mundo se va a empeñar En llevarnos la contra Bueno, yo quiero creerte A vos, Facundo Pero creeme Creeme, Hilda ¿Cómo voy a joder con una cosa así? Bueno, vos sos capaz de cualquier cosa igual ¿Vos creés que yo soy capaz? Mirá, ¿sabés qué? Está claro Yo soy un ciego Y no me doy cuenta Está clarísimo Si vos pensás que Yo soy capaz de hacer una cosa así Me parece que ya está Hilda, seguí tu camino Yo sigo el mío Lo intentamos Nada, pasó lo que pasó Estuvo bien Pero nada No tenemos nada que hacer más Nosotras acá Volví porque me enteré Que usted va a renunciar Pero usted está loca Usted se viene para acá Y abandona el tratamiento ¿Qué? Yo también El tratamiento Sí, lo abandoné En fin ¿Cómo? Digamos que estoy en un impas Ah, un intermedio Eso Porque no vine aquí No vine aquí a hablarle de mi salud Que es un tema menor No, afloja ¿De qué tema menor? Yo quiero que usted me cuente Si es verdad que usted quiere renunciar Sí Sí, es verdad Porque Porque no soy feliz ¿Pero por qué cree que no es feliz? Porque no Porque Perdí mi libertad Porque va mucha mala sangre Esa empresa con todo lo balurdo que hay Y Más mala sangre que toda mi vida Junta, me dice ahí Hasta me gané enemigo Que yo nunca estuve Yo estaba orgulloso en mi vida Andaba por la calle sin tener enemigo Ahora tengo un enemigo como Gartel Además tengo Este cartón Como es El contrato que me pesa acá sobre la cabeza Que me dice que tengo A la persona que yo quiero La tengo que elegir No la puedo elegir como se me antoja a mí No sé cuántas cosas Con la cláusula y la letra chiquitita ¿Me entiendes? Yo perdí mi vida, Mercedes Ahora sí Pero no, no, no ¿No sacó algún beneficio de toda esta experiencia? Muy poquita, ¿no? No compite con la pálida La balanza, no Así que usted ya tomó su decisión Usted va a renunciar Sí, voy a renunciar Porque no hay más, Mercedes Yo sé que la desilusiono con esto Le pido perdón No, no Acá no se trata de ilusionar O desilusionar a alguien Ahora Antes de que se vaya Yo le quiero pedir un favor Un, 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 dos, tres Probando Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Me fija Mamá, mamá, mamá Vos tienes que canalizar la energía Por lo que no hacés con la limpieza Puede ser En algunas ocasiones puede ser Pero no es el caso en este momento Estoy contenta por otras razones Estoy contenta porque vamos a volver a la paternal ¿Qué estás disfrutando de ser pobre vos? No Extraño a los vecinos Extraño a los malvones Los eranitos de jardín Todo eso extraño Pero sí es más lindo esto Eso es una princesa como Lady Di acá, Jolly Y mira cómo terminó Lady Di ¿Qué tal que hay que morir? Tengo una cuestión ¿Cómo te podés bancar esto? Las privaciones Acá puedo abrir la canilla Y sale agua caliente Agua fría de cualquier lado El agua que uno elige, mejor dicho Allá abrir la canilla no sale nada O sale cuando quiere Prende las luces Se prenden cuando uno quiere Se prende todo Hay luz hasta abajo de la cama Me da distinto el olor De las habitaciones La alfombra Aunque la manda no limpia Y olora limpio acá Igual yo extraño el olor De la paternal Con humedad y todo El olor del pastito ¿Viste? Lo extraño Del rocío de la mañana Todo eso Pero tenés razón Lo que no me gusta De este lugar a mí No es exactamente la mansión Es el barrio Porque es demasiado pituco Para mi gusto Niña Violet Niña Violet ¿Será posible? Aquí está Qué picarona ¿Eh? Hola niño Tarzán Qué pícara Los bebés están llorando Por su madre Y usted tan tranquila Y además ¿Qué diría su mamá Si la viera? ¿Eh? La señora Chichita Yo sé muy bien Qué diría ¿Cómo puede ser Que te enamores De un perro pulgoso Como ese? Ay Como dice Stevie Wonder El amor es ciego Jorge Hola ¿De dónde viene? Según mi madre De un repollo Pero yo no le creo Ah Es un chiste Es un chiste Y dígame Usted siempre es tan gracioso Así es tan gracioso Cuando duermo no Ajá Es un chiste también Es un chiste Claro Dígame ¿Le puedo decir Georgie? Me encanta ¿Qué quiere decir Georgie? Ah Bueno Paso a explicarle Resulta que yo veía Una telecomedia Buenísima Que se llama Costumbres Argentinas ¿Era de Tinelli? ¿Eh? ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? ¡Qué casualidad! Bueno Entonces Georgie Era un personaje Que era el hermano De Carlin ¿La mujer era La Callejón? Totalmente Usted es igual A la Callejón ¿Por eso me miro? Estoy judeando Sí Algo Algo No, por el comparación Son dos cosas Tantamente distintas Pero la paternal No es tan segura Esto es más seguro Dentro de todo Uno puede salir a la vereda Con la bicicleta Y no te la roban Así porque sí ¿Me entendés? No, no Acá no te roban la bicicleta Acá te arrancan la billetera Te arrancan la vida Yo te digo una cosa Prefiero a los delincuentes De la paternal Que lo conozco Desde que se criaron Lo sé perfectamente Cómo son Cómo se visten Y me entiendo con ellos Y hasta le doy los ravioles Yo sé por qué estás contenta Vos, no es por eso A ver A ver, sabelo todo Yo por qué estoy tan contenta Y si vos pensás Que porque el Tito Se vaya allá Va a ser todo como antes Y va a ser todo como antes Gracias a Dios No sé si va a ser así Porque la Cecilia No va a desaparecer Yo no sé Si va a desaparecer O no va a desaparecer La Cecilia Lo que sí sé Es que puede ser Que si Tito vuelve a su casa Y vuelve a ser el verdurelo de antes A ella no le guste tanto Ese hombre con chore Y con la remera de San Lorenzo Que chancletea Durante la mañana La tarde y la noche ¿Viste? Y por ahí Se deja de enamorar del verdurelo No creo que lo quiera tanto Como verdurelo Yoli Cecilia A Tito lo quiere de verdurelo De empresario De stripper Porque lo ama Como sea Lo va a aceptar Bueno, ¿y qué hacía por acá? Andaba paseando No, estoy haciendo tiempo Porque estaba con Tito Y cayó una persona importante Y me tuve que tomar el pirógrafo Y saqué a Tarzán ¡Tarzán, ven acá! Lo saqué a pasear un rato Ya sé, ya sé Una chica Porque a ese hombre ahora Lo persiguen mucho las chicas Una chica entrada en año Una chica Ah, bueno, dígame quién era No, no puede Jorge, Jorge Porfi, porfi Porfi, porfi Mercedes Lozada ¿Volvió la señora Mercedes? ¿Y vos de dónde la conocés? Ah, yo la reconozco La cantidad de tecitos Que le he preparado Ay, cuando se enteren los uriar No, no, para que me meten un balurdo Piba, no, no No, no, pero porfi Porfi Déjeme que se los diga Porfi, porfi Es una primicia Yo voy, se los digo Y a lo mejor consigo que me den el aguinaldo Las vacaciones que me deben Todas Porfi, Jorge Porfi Pero no digas que yo te dije No digas que yo te dije esto No, 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 no Queda entre nosotros Queda entre nosotros Palabra Eh, eh, palabra de Boy De Gary Scout Uy, yo era Boy Scout Buena Gary Scout Buena Gary Scout Qué casualidad Tengo un favor Que le tengo un Sí Lo que usted quiera Pídame, yo Bueno A mí me gustaría Instalarme en la casa Pero claro No se habla más, ¿no? Yo Me da un ratito nomás Se la limpiamos todo Y listo, ya, ya No, usted no entiende Usted no tiene por qué irse Y cómo no Perdóname La casa es suya Usted va a ir Nosotros nos volvemos Para la paternal Y listo No, usted no entiende Yo me quiero instalar En la casa Con ustedes adentro Pero qué Con nosotros Todos juntos Y claro La casa es grande Que habemos todos Yo quisiera pasar Unos días viviendo Con ustedes No, está bien La casa es grande No digo que no Pero a mí no me parece bien Mercedes Porque yo acabo de renunciar Al laburo Yo no puedo seguir viviendo ahí A menos que yo se lo pida Como un favor Y se lo estoy pidiendo Como un favor Me gustaría realmente Irme a vivir a la casa Y bueno, claro Sí, puede venir A mí me va muy bien Con nosotros Sí, va No, no, no sé Nos hacemos Vamos a ver si resiste A los roldanos usted Vamos a ver si los roldanos Resisten a mí Más bien Ha, 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 ha A las rold acetate Y ya, ha, 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 ha